muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal pues aquí estamos en un nuevo capítulo de un charter que tras dejarnos aquí solitos nuestra compañía se ha ido con el coche como viste en el anterior capítulo y vamos a ver a dónde tenemos que dirigirnos ahora en todos los morros vamos menos mal que me traje analgésicos claro está están en el 4 vamos que sí que hay que bajar por aquí pues aquí frena ni frena ni espías bueno al menos aún conservo la dignidad hasta con eso tengo mala suerte yo creo que por aquí podemos subir mejor mejor igual el único sitio no sé tampoco prueba por aquí bien conseguimos tesorito muy bien muy bien haciendo ruido a tope no me ha visto no me ha visto ya estoy peleando vamos a ver si podemos llegar donde ella a ayudarla todavía nada pues tener los ojos bien abiertos estarán escondidos en alguna parte a pie no pueden haber ido muy lejos venga venga uno menos mientras nos Venga, 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 que era liado Venga, 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 venga Venga, venga Vas encontrar leches Venga, antes de que venga el coche, aquí. Aquí hay un regalo de explosivos. Venga, hombre. Tengo un regalito para ese transporte. Venga, vamos. Necesito explosivos para destruir ese transporte. Ya están las últimas. Necesito algo con más pegada. Con esto no hacemos nada. ¡Corre! Había otra aquí. No, no había más. Tenemos que encontrar más explosivos. ¡Ah, pero que se sigue moviendo! Vamos entonces más por aquí. Que había aquí. Había un... Mira, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Ahí tenemos uno. Aquí el otro. Ya está. Bueno, sí, sí, le he dado de lleno, pero le he dado. Es lo importante. Vaya, por Dios, milimbas. Vamos a ir por arriba. Ya no eres tan dudo, ¿eh? Hola, tu amiguita. Eso es. Está despejado. Ahora, si no, colaboración. Ahora, si no, colaboración. Allá vamos. De nada. Me mentiste a la cara. No te mentí. Solo vi en la parte sobre Sam. Mira, a Sam nos lleva a ventaja. Debemos darnos prisa. Oh, mierda. Mira, yo... ¡Suéltalo! Vale. Te seré franca. Te necesito. Haberlo pensado antes. Y tú a mí, si quieres el colmillo. Oye, la he cagado. ¿Vale? ¿Esa es tu idea de una disculpa? Joder, ¿qué quieres, chica? Si ayuda a mantenerte a bordo, sí, claro. Mira, las dos tenemos algo que perder aquí. ¿No es así? Para que quede claro, mi prioridad es el colmillo. Ni Sam Drake, ni tú tampoco. Oh, chica dura. Chica dura. Te reviento por el tres con las popetas porque no me dejan, ¿eh? A ver, ¿qué nos encontramos aquí dentro? ¿Qué estás haciendo? Asegurándome de que no nos sigan. Buena idea. Vamos, cerramos la puerta. ¿Qué es eso? Exactamente lo que parecía. ¿Qué demonios están haciendo? Tomar atajos. ¿Qué demonios están haciendo? Oh, suavecito. Por delante o por detrás, lo importante es entrar. Tengo que acoger un solito. Vale. Parece un baor y te da igual. Me encantan los escenarios así. Ahora sí. Con esta música y eso te meten mogollón en la historia. En el ambiente, por lo menos. ¿Qué es eso? Será lo que sea esta cerca. Hostias, pobrecito. Oh, no. Vamos a ayudarle. Dime que podemos ayudarle, por favor. Shh. Shh. Calla, pobre, calla. Dime que podemos ayudarle. Sí. Esas explosiones habrán provocado el derrumbe. Qué asustarla. Shh. Venga. Lo siento, chica. Vamos a sacarte. Solo un poquito más. Eso. Eso. Buah, mira, que vamos al elefante ahora. Tenemos que bajar. Ten la calma. ¿Me hablas a mí o a la elefanta? A las dos. Vale. Qué guapo, tío. Esto sí que no me lo esperaba, eh. A donde quiera. Ah, ¿va andando sola? Ah, no. La puedes dirigir tú. Toma. ¿Quieres algo de esto? Aquí tienes. Qué guapo. Toma, toma. Qué baja. Otra más. Pues ya no tengo más, eh. Bueno, pues quieras que no, hacemos el viaje en elefante. Mira todos los monos. Qué guapo. Las sonrisas que tienen son un poco raras, ¿no? Como, mmm... Así, no sé, un poco raras. Mira, yo... Todo eso de la gente no se me da muy bien. Eres una idiota egoísta. Ya. Es verdad. Soy una idiota egoísta. Sí. Me gusta oírte lo decir. ¿Qué? ¿Has oído, papá? Al final sí que saqué algo tuyo. ¿Qué pasó con tu padre? Era un tipo incapaz de abandonar. El Ministerio de Cultura le ofreció financiar... ...una más de sus expediciones. Porque decía que esta vez andaba tras algo gordo. Siempre andaba tras algo gordo. Pero... ...unos bandidos lo asaltaron y las autoridades... ...lo hallaron semanas después. Y esta estupidez es cuanto me queda de él. Lo siento. ¿Qué onda? Oye... ...el tomó su decisión. Bueno... Oye, Fraser... ...no tienes... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Saliir de esta vida! ¡Dile que pare! ¿Acaso hablo elefantes? ¡Hostias! ¡Oh, chaval! Mira que no hay una segunda, no hay una segunda Mira eso Ah, su familia, claro No me extraña que estuviera tan inquieta Oye, en cuanto a Sam Mira, lo entiendo, ¿vale? Yo también tengo cosas que arreglar No dejemos que eso se interponga más, ¿eh? Bien Vale Vamos No conseguimos nada Al menos habremos reunido una familia Ya, pero no te acerques Tienen una cría Vale Sí, pero tomamos una fotico, ¿no? Una fotico así Aquí he visto algo que brilla Que señorito que hemos cogido A ver lo que hay Venga, aquí tenemos el primero Segundo, aquí Ahí Ya tenemos dos C4 Más C4 Vale, esto significa que va a haber batalla, ¿eh? Y ahora que para dónde hay que ir Vale, por aquí arriba De alguna forma Hay que llegar Ahí arriba Vale Vale, por aquí Ya lo he visto todo Aquí arriba Vale, tomamos foto Pues que los sitios son preciosos Son preciosos La cascada, un árbol gigante, un templo La verdad que Los paisajes de estos juegos Lo he dicho en casi todos los capítulos, creo Pero es que a mí me maravilla Venga Un tesorito Y ahora sí Venga Ya estamos arriba Ahora que venga nuestra compi Por aquí tenemos más para subir Venga, bueno, afuera Que voy yo Vamos allá Sube, sube Eh, por las escaleras Veo luz al otro lado del agua Vale, chicos Pues capítulo cortito Número 6 Así que vamos a dejarlo aquí Para empezar en el siguiente capítulo El episodio número 7 No todos los días Encuentras una ciudad Totalmente oculta Que nadie ha visto Desde hace siglos Aparte de Asaf Aparte de Asaf Y algunos de sus hombres Y algunos de sus hombres ¿Preparada? Acabas de... Te has cargado el momento Lo sabes, ¿verdad? Pues lo he dicho, chicos Dejamos aquí El capítulo de hoy Vamos a esperar El siguiente capítulo Para ver qué es lo que pasa Si encontramos a Asaf Y toda esta gente Hasta otra ¿Verdad? ¿Verdad?